aquí estamos ya preparados a pasar calor estoy por aquí vamos a portar por dos circuitos recordamos que el circuito de 70 km ha sido reportado a 53 pero por tierras orianas mirad que ambiente, mirad aquí vamos a pasar un calor hoy toda esta gente por aquí me he traído aquí a los orianos pero bueno vamos a pensarlo bien a disfrutar y a ver todas estas tierras orianas que beber mucha agua que vas a escuchar a los bueno, Eva, vamos ¡Animo! ¡Vamos para adelante! vamos a acillar un poquito a ver si pasamos a gente que luego hay una bajada la gente va abriendo huecos, buscando su sitio y poco a poco empezamos se presenta un día caluroso de cojones tiene una puta sombra pero bueno vamos a disfrutar bueno, pero mira la sentita aquí por tierra saltas chupando polvo parece que hay niebla aquí seguimos, pedazo senda la primera un poquito sube y baja el estilo está muy bien ya veis aquí a la derecha un poquito de magaña que es donde hemos salido y aquí vamos detrás de la mejor rueda tenemos a Guille hoy de gregario pues yo soy de gregario del vamos así que venimos a disfrutar seguimos una sombra vamos a pillar aquí esa organización te vas a poner morena ahí madre mía vaya sitio la España profunda chavales la España olvidada joder y lo que hay aquí está disfrutón esto eh venga con la mar vaya flow, vaya flow venga con la mar vaya flow vaya flow zona de áfrica que brana vamos ahí con preloción vamos ahí con preloción nos aventamos el morro Hay que cuidar el maquillado como se puede decir Vamos a comer fuego hoy, pero voy Vaya bajada guapa, eh Ahí tenemos al villo ya, montando al personal Un bloque tiene Vaya bajada guapa, es El típico terreno soriano Un terreno de lajas y de piedras De pirita Vaya pasajero No tenemos ninguna presa Y esto es muy largo Y esto es muy largo Están acompañando A la tazera buena Sur de la izquierda Allá va, para las más guapas después, chicos Muy, muy guapo Bueno, después de estos descensos que hemos disfrutado como perragos Aquí el maestro y yo vamos a empezar La primera ascensión larga Son 8 o 9 kilómetros Así que vamos a coger nuestro ritmo Y a disfrutar Vamos para adelante Ahí toca subir Allá arriba Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ser campeón Aquí metiéndonos por los pueblos Muchas gracias Vaya cuesta que tenemos por aquí Qué espectáculo, chicos Estos pueblos, mirad qué callejas Lo que era antes Aquí la afición Venga, estáis por la tele Opa Qué pasada, tíos Escalón Qué pasada Qué pasada Los pueblos aquí abandonados de Soria Bueno, aquí se ve gente Si hay más voluntarios que corredores Si hay más voluntarios que corredores Venga, gracias Aquí seguimos ascendiendo Esto es una sendita así, ya veis Que no te deja respirar mucho Así que vamos a ir poquito a poco Así que vamos a ir poquito a poco Aquí estamos Aquí estamos Tira de a uno Está esto bastante inclinado La gente se nos va para abajo La subida es por senda a senda Por eso Aquí Por los rampones de los pueblos olvidados de Soria Nos han metido aquí por un bucle Para que veamos lo que son Los pueblos de las tierras altas sorianos Ay, llevo el motor poco carburado, eh No se dice el calor Las ansias de la salida A ver si doy la vuelta al puerto Vamos a ir Aquí estamos por la senda De la cresta Llevando a San Pedro Manrique Y, epa, eh Venga, gracias Últimos arreones a crestear a San Pedro Kilómetro 16 ya vamos 1 hora y 17 Bajada para San Pedro Vamos a bajar un poco de aire Ahí tengo a la familia Bueno, aquí vamos Bajando para San Pedro Manrique Corta izquierda un poquito Una mucha gracia, eh No, aquí vamos a bajar un poco de aire Vamos a bajar Vamos ahora ¿Aquí esito? Ihrer nítico Opa CCHOR, Bajada ¿Es necesario? Vale Vale Vaya pedra de malos que tenemos por San Pedro Vaya pedra de malos que tenemos que hacer Vaya bajada No te dejan descansar Bueno, San Pedro, Enrique, mosqueteros Te voy a enseñar la casa de mi abuela Ya que he visto que me han soñado Y cuando he visto la bajada, me voy a tirar Muy guapa Sí, sí, está haciendo la ruta Muy guapa Es mucho sentoso Sí, sí, mucho Y no, los pechos no son muy largos No, pero a mí me gusta Entonces, los pechos no son muy largos Aquí hay una subida ahora Bueno, chavales, la casa de mi abuela aquí La abuela Amparo El origen de aquí Ahí la veis Está ahí atrás Ahora, subimos al pechón Tengo aquí Esperándome la familia Por las callejas de San Pedro, Manrique La iglesia Las más guapas Las de San Pedro, Manrique Las voluntarias Sí, sí Joder, qué guapas las voluntarias de San Pedro Las chicas, las chicas Aquí les tengo a la izquierda Ahí no les voy saludando Bueno, supera Voy a parar a dos Bueno Venga, corre Venga 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 Bueno, venga, hay una subida buena ahora, está en avituallamiento de justo. Bueno, venga, venga, venga. Bueno, venga, venga. Bueno, venga, venga. Bueno, venga, venga, venga. Ya te digo, me puedo ir a casa ya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Verdad? Sí, pero solo hasta aquí, yo creo. Aquí ya se me ha quitado. Joder. Aquí llegando la Virgen de la Peña. ¡Venga, Julio! ¡Venga, que vas a pasar por encima de la Brasadora! ¡Viva la Virgen de la Peña! Aquí vamos, para el castillo de San Pedro, para el cementerio. Le tengo aquí a todos los orígenes enterrados. Otro para el video. y y un poco gloria bendita gloria bendita qué buena muchas gracias qué sudor para la ventosa a ver si tenemos al primo Chema por aquí vaya subidón de adrenalina en San Pedro guau 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 aquí estamos metiéndonos por las sendas de la ventosa vamos a buscar el tinosauro ¡Es afición ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Cómo mola la afición en los pueblos! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Ahí veis! ¡La ventosa! ¡Fuoltura! ¡Gracias! ¡No! ¡Venga! ¡Como para mí! ¡Por favor! ¡Gracias! hay el dinosaurio que nos va a comer un programa mínimo no caer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Levanta un poquito de aire, da gusto Otro para video Que bonita sendas Otro para video Otro para video Aquí vamos, kilómetro 31 Parece ser que esta es la segunda ascensión larga 2 horas 20 Unos 900, 860 Hace un calor del fogón Iba a hacerla larga pero Vamos a ser realista Vamos a tirarla de corta Que hace mucho calor Y aquí venimos a disfrutar No morir Así tengo a la familia Me está esperando para comer Y ya o antes Así que vamos a por esta subida Poco a poco Vaya sendas Vaya sendas Vaya sendas más guapas Que no caiga tanto calor Que vayamos a difundidos todos Porque la gente va bastante Por lo menos por la mitad Por donde voy yo Ya veis que paso A ver Que nos espera la última subida Opro para video Opro para video Opro para video No 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 ¿Qué pasa chavalotes? Vaya calorazo que estamos Aquí en Matasehú Ya veis ahí la peña metiéndose al pilón y aquí los habituallamientos aquí tenemos acuarios, agua toda la gente aquí ¿qué pasa chavales? apaga la calefa madre mía todo el mundo está sofocado con la menopausia aquí candía, melones y melocotones bueno, bueno, vamos a seguir vamos a seguir para adelante a refrescarnos otro poco que ahora viene una subida bastante cañera y nos vamos a tirar a la corta que esto hace mucho calor hoy que venimos a disfrutar no a quedarnos aquí pegados bueno, vamos a ver chavales vamos para adelante bueno, salimos de ir a viento a viento hemos refrescado todo lo que hemos pedido ¿cómo de qué bien estáis ahí pájaros? vosotros sí que sabéis vamos al 10-12% con un calor de la hostia con la última ascensión vamos bueno, aquí estamos ya mirando ya la última ascensión nos metemos por ahí entre los pinos y debajo ya está Montes de Magaña madre mía, qué paliza llevo fantástica no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no lo vamos a llevar pero dime no, no, no no, no no, no no tengo cerditas de subida eso nos han dicho tenemos una gran medida de bajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!